Estando en Toronto, aprovechamos para visitar las instalaciones de una de las mejores escuelas de Canadá. ILC y Greystone College forman parte del mismo grupo educativo y tienen sede en dos de nuestros destinos preferidos, Canadá y Australia. ILC es la escuela de inglés, mientras que Greystone College es la escuela privada en la que se imparten cursos de formación profesional en diferentes áreas, como por ejemplo Hospitality o Business. Cuando llegamos a la sede de Toronto, Mónica nos estaba esperando. Ella es la Student Service Manager y si vas a estudiar en esta escuela, ella y su equipo te reciben el primer día, te dan la bienvenida y te explican todo lo que debes saber sobre la escuela. Y eso es básicamente lo que hizo con nosotras. ¿Quieres saber todo lo que nos contó sobre ILC y Greystone College? Entonces, presta atención. Bienvenidos a ILC y Greystone College. En ILC tenemos programas de U-Path, tenemos programas para IELTS y tenemos programas generales. Para Greystone tenemos programas de negocios, programas de Hospitality y programas para Customer Service. En este momento tenemos programas de Greystone que son en la noche y los programas de ILC que son durante el día y también programas online. Es importante recordar que en Canadá no se puede trabajar legalmente estudiando un curso de idiomas, pero sí estudiando un curso de formación profesional o superior. Por lo que en ILC han adaptado su plan de estudios para los que no tengan el nivel necesario para acceder a los cursos de formación profesional, ofreciéndoles dos alternativas. En primer lugar, se puede hacer un curso de inglés en Canadá hasta alcanzar el nivel necesario o también puedes hacer ese mismo curso de inglés online desde tu país de residencia y mudarte a Canadá una vez tengas el nivel de inglés que necesites. Lo bueno de ILC es que en este momento los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar de casa. Entonces, hay muchos estudiantes que en este momento están tomando los cursos virtuales desde sus países y cuando pueden estudiar el tiempo que deseen y cuando están listos pueden venir a tomar nuestros cursos con Greystone College y cuando llegan acá por medio de Greystone College ellos pueden comenzar a trabajar inmediatamente y si los estudiantes toman el programa de UPAC, cuando llegan acá ya pueden ir directamente a la universidad o al college público, que les da la oportunidad igualmente puede trabajar y aplicar por su postgrad y luego si desean aplicar para su residencia en el futuro. Las instalaciones de la Escuela de Toronto están reformadas y muy bien ubicadas en el centro de la ciudad. Además, cuentan con un muy buen mix cultural para que tu experiencia sea aún mejor y conozcas estudiantes de todo el mundo. Soy Luis Suárez, soy de Colombia, estoy haciendo aquí en IELTS, nivel A2. Para mí ha sido fantástico, he aprendido muchas cosas, he conocido mucha gente de otros lugares, los profesores han sido muy amables conmigo, he alcanzado mis objetivos y pues este curso lo estoy haciendo porque quiero entrar a George Brown, es un college aquí en Toronto, tengo que hacer todos los niveles de acá para poder entrar. Si te ha gustado esta escuela y quieres más información, no dudes en preguntarle a tu listener o contactarnos a través de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites, sin coste adicional, para estudiar en una de las sedes de IELTS y Greystone College, ya sea en Canadá o Australia.